¿Sabe una cosa? Solo me faltan dos minutos. Y ahorita le digo, escríbanos a Radio Pastor Urbanización San Judas, lote número 5, casa número 4. ¿A dónde está? En Izalco, frente a la residencial Santa Teresa. A la par está la Iglesia Luz del Mundo. Allí está la entradita, usted siente, la primer casa que usted encuentre. Allí dice, ahí dice Sky, aquí es la Radio Pastor. Así que, escríbanos y ponga ahí en el rótulo, en el rótulo, ahí en el sobre, hermano. Haga su carta y si usted cree conveniente, pues demandalos algo para el Señor. Bendito sea Dios ahí, póngale.